¡Ah! 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 ¡Alzame! ¡Alzame! ¡Fuera! ¡Ven a la Bócrita! ¡Fundo el topo! ¡Les van a salir el empiacita! ¡Se llama el polvorete! ¡Waymas! 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 ¡Quintense! ¡Waymas! ¡Y corre! ¡Agua! 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 Allá el compa con hace la suelta ¡Ey! 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 ¡Ese le compa caballo! ¡Dase un ladito comare! ¡Ey! ¡Vámonos! 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 ahora si hay salio, ahí está, vámonos asegúrese, asegúrese, macícese chéle compadre, chélele, meta, toma la fuerza ahora le lleva, listo fuerza, vámonos, ahí está, salida limpia este torneo se llama el mecánico y ahí va, alconcito quítese jefe, quítese quítese, hola, hola, hola quítese jefe de ese lado, compadre ahora, ahora, chélele, prepara, nada más ahí va, alzando las manos del viento cual pajarillo queriendo hablar este es el mecánico contra el mecánico para la más de Cheyera defiende, sonar los aplausos ya da el reo, mi señor el mecánico se aplaude alco se aplaude pero bueno que sí ay 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 este es el mecánico pero cuando estrechen las manos un aplauso y un saludo a la Jarreto como el señor ay y Thechon el preso es que le despido déjeme irse a su papà de la escuela está volando sin lado derecho échale hijo latitrán cuando te iban a la Vida a la Izai ahora si yo vivo se le compare échele compadre y el medio ahora no es otro el tercero marco de Montoyoch y los pueblos cuando monté los marranos me trae échale, échale, échale y este es el bonito de Cristo mi amor mi chulada mi chulad a la paciente a la gente 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 por el mundo ay, qué tú y? yo quiero en medias vidas güey ya jajaja medias vidas jaja allí va ahí va ahí va ahí va です sí ellos tienen kim quiero 밀 èt es hora pero seguro pero de za ¡Y deciden pegarse de aquí! ¡Ya le dimos dos! Ya van dos, escasas pero ahí van dos a dos oportunidades a la tercera, dicen que la tercera ventina mi cachorro vamos a ponerle entusiasmo, vamos a ponerle empeño vamos a ponerle toda la entusiasmo ahora sí vamos a aplicar el condillo en el menú y le echarle al 25 porque se le puede ¡Hola viejo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está papá! ¡Suéltale viejo! ¡Órale viejo! ¡Oralón! ¡Oralton! ¡Oralón! ¡Adiós! ¡La Santa Cruz! ¡Dipo de Pele! ¡Anos no pones dejeje! ¡Vendoro! ¡Gol! ¡UUOL! Se peleó con Santa Cruz, le trajeron una tampota. ¡Vamos a volar! ¡Los acuérdense! Muchísimas gracias. El aplauso es para nosotros, para ustedes. Y ese aplauso va para la Virgencita de Guadalupe. Muchísimas gracias. Nosotros hicimos nuestro trabajo, lo mejor les pudieron. Gracias a los jinetes. Ese aplauso para ustedes, para los jinetes, para los amigos de la mano de los organizadores. Muchísimas gracias. Que osito malo bendiga. Todo corazón, lo mucho poco que le aguente, va para todos ustedes y para la Virgencita. Así es que, vámonos con el son y que salga y que alegre mi banda rodeo. ¡Suénala muchachos! ¡Listo! Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias por la comida. Gracias por las mojarras, estuvieron sabrosas. A mí me dan unas para llevar a traigo mi topper. ¡Fuerta! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Mira más! ¡Este es el pulgar! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ah!